Hace dos años que hemos empezado a trabajar, sobre todo después de la firma de un convenio de cooperación entre Telam y la agencia marroquina de Noticias, la MAP. Así, tomando en cuenta el papel de Telam en el paisaje mediático argentino, eso llegada a muchísimos medios argentinos, nosotros en la embajada hemos hecho el primer paso para conocer un poco a Telam y a su gente y en realidad hemos recibido una respuesta muy positiva de parte de Telam y así hemos empezado a trabajar, había reuniones de trabajo, había intercambio de documentación y muchas delegaciones marroquíes que han venido a Argentina fueron entrevistados por Telam y así sugerió la idea de enviar a un enviado especial de Telam para cubrir las elecciones en Marruecos y aprovechando la cuestión para activar este acuerdo de cooperación entre Telam y la agencia marroquina de Noticias. La agencia marroquina de Noticias es la más antigua de África y una de las más importantes en África, sobre todo en los países francófonos de África, que hablan francés. Es una fuente importante porque el marco de cooperación, la MAP, la agencia marroquina de Noticias, ofrece información de una manera casi gratuita a estas agencias. Entonces toda la información que llega desde Telam directamente está difundida por la MAP en el marco de cooperación Sur-Sur, entonces es muy importante tener este vínculo.